En los primeros días de diciembre, Claudia Carrillo Gasta será la tercera mujer en ocupar el cargo como magistrada electoral del Estado de Quintana Roo desde la creación del Tribunal Electoral, puesto que ocupará por los siguientes siete años. De igual manera, será en los siguientes días cuando se sume a los trabajos de este órgano jurisdiccional en miras del proceso local que iniciará el 6 de enero del 2019. Antes de rendir protesta ante el Pleno del Senado de la República como magistrada, Claudia Carrillo ocupó el puesto de consejera en el Instituto Electoral de Quintana Roo y suplirá en el cargo a Vicente Aguilar Rojas, quien finaliza su periodo en los próximos días. ¡Suscríbete al canal!